El 14 de marzo, las 55 universidades nacionales realizaron un paro rechazando el congelamiento del presupuesto y las caídas de los salarios, debido a que el presupuesto con el que se contaba era el mismo del 2023. Durante la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano había anunciado un aumento del 70% solo para gastos de funcionamiento. Esta partida representa apenas el 5% del presupuesto prorrogado total de las universidades, mientras el 84,5% del presupuesto fueron destinados a salarios. Para entender las razones del veto de Milley a la Ley de Financiamiento Universitario, hay que ver con datos el país que recibió este gobierno, para entender el contexto en el que estamos. Dentro de este conflicto no hay ganadores, solo perdedores. Todos pierden. De acuerdo con un relevamiento que cuenta con datos de 9 universidades privadas, la franja de precios de las carreras en el nivel de enseñanza superior es amplia y varía entre 140.000 pesos y 1.200.000 pesos por mes. En todos los casos, además de la cuota, se abona la matrícula al inicio del ciclo, la cual no está contemplada en estos datos. En términos generales, los aranceles se actualizan en forma bimestral o trimestral, dependiendo de la evolución de la inflación, al igual que los gastos generales de la institución educativa y los costos laborales, en especial el salario de los docentes. En la Argentina, existen 2.7 millones de estudiantes universitarios, de los cuales un poco más de 2 millones están encriptos en universidades públicas, y los restantes, que serían un poco más de 550.000 estudiantes en instituciones privadas. Estos datos salen del informe Síntesis de Información Estadística Universitaria, que publicó la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, con datos, del 2022 al 2023. Cabe recordar que entre 2012 y 2022, la población estudiantil estatal creció un 71,62% y la privada, un 61,23%. Lejos estamos de querer cerrar las universidades como instituciones. Que si el presidente lo veta, va a tener que volver a bancarse una inmensa marcha nacional, como la del 23 de abril. Es como la primaria, la secundaria, me parece que es un derecho que tenemos a la educación, fundamentalmente. A partir de la universidad, es el único método que yo creo que hoy este país tiene, para la movilidad social ascendente. Con un presupuesto digno y con un salario para nuestros docentes, si no docentes es digno también. Sin docentes y sin no docentes no hay universidad. O sea, las restricciones presupuestarias saltan a la vista. No hay manera de sostener el funcionamiento de la universidad con ese nivel de presupuesto. Así como también los servicios, digamos, no estamos teniendo facturas de servicios, de luz, de gas, que son impagables, que son millonarias. El riesgo es quedarnos sin educación pública en la República Argentina. Es un riesgo porque la universidad pública forma profesionales de calidad a servicio de todo el pueblo y del mundo. Sin la gratuidad de la universidad, fundamentalmente, yo no hubiera podido hacer ni el 80% de lo que estoy haciendo en mi vida. Tus padres nacieron en el campo, vos vas a terminar en el campo. Yo salgo al campo de trabajo con algunos contactos quizá dentro de la universidad, pero en sí, propios no. El gobierno lo que está desarrollando en la Argentina es un ajuste de las cuentas públicas en general. Y luego vamos a ir recomponiendo el salario docente progresivamente. Yo estoy acá hoy en defensa de la educación pública, de la universidad pública, pero de la educación en general porque creo que es un espacio igualador de transformación. Nadie se tiene que preocupar por sus estudios en las universidades en la República Argentina, punto. Un dato no menor es que el acceso a la educación universitaria pública en la Argentina, a través del tiempo, ha crecido, pasando de un estudiante cada 100.000 personas en 1970 a 8 estudiantes cada 100.000 personas en 2022. En 2023 se realizó un último estudio en la región sobre este tema y reveló que la Argentina tiene más estudiantes universitarios que países vecinos. En nuestro país hay 557 estudiantes por cada 10.000 habitantes, mientras que en Brasil son 408 estudiantes cada 10.000 habitantes, mientras que en Chile hay 355 estudiantes cada 10.000 habitantes. Sin embargo, Argentina tiene apenas 31 graduados cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil presenta 61 y Chile 55. Al comparar nuestras cifras sin restricciones de ingreso en Argentina, frente a la de países con sistemas restrictivos como Brasil y Chile, se observa que su sistema es mucho más eficaz, con mayor cantidad de graduados cada año. Para estimar la eficacia en la graduación, los datos del estudio Reducida Graduación Universitaria, realizado por el Centro de Estudios de Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, muestra una comparación en la cantidad de ingresantes en el año 2017 con la cifra de graduados del año 2021. Es indicador que presupone que las carreras duran un promedio de 4 años, arrojan que en Argentina solo se gradúan 28 estudiantes cada 100 que ingresaron 4 años antes, mientras que en Brasil se reciben 46 y en Chile 69. Un dato no menor es que en 2020 el porcentaje de estudiantes extranjeros sobre el total de la población universitaria argentina fue del 4,4% y no del 50% como habían afirmado algunos de los candidatos a presidente en la última campaña. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tiene 56 universidades públicas y tantas o más universidades privadas. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da. Los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario porque se ha desarmado, destruido la educación. Es importante mencionar que este estudio tiene un sesgo importante, ya que son muy pocas las carreras que duran 4 años y eso explicaría parte de los pocos egresados. Sin embargo, hay una realidad que no se puede omitir. Las restricciones en países vecinos con la educación pública y los extranjeros que van a estudiar a sus universidades no gozan del sistema 100% gratuito en educación como sí lo hacen en Argentina. Y acá estoy de acuerdo. Tenemos que poner la discusión política sobre la mesa, donde la educación debe ser gratuita para los argentinos y que los extranjeros paguen un canon, como lo hacemos nosotros en sus países. Que quede claro, esto no es xenofobia, todo lo contrario. Es una cuestión 100% presupuestaria. Si lo que vienen a estudiar a nuestro país se nacionalizan, pagan impuestos, trabajan y sirven profesionalmente con su título, en nuestro país no existe problema alguno. Todo se reduce en esto. Nosotros debemos ofrecer a los extranjeros lo que ellos nos ofrecen en sus países. En base a este concepto se deberían realizar los acuerdos regionales e internacionales. Si le damos educación pública y gratuita a un ciudadano de un país X, hay que hacer un acuerdo para que el país de ese ciudadano otorgue educación pública y gratuita a los argentinos. La ley de financiamiento universitario buscaba aumentar el presupuesto de las universidades públicas de la Argentina. Establecía una distribución fija del presupuesto universitario asignando el 85% a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. Para gastos de funcionamiento introducía un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combinaba el índice de precios en un 50%, la variación del tipo de cambio en un 25% y la variación de tarifas de servicios públicos en un 25%. Proponía una recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias. Es decir, se sumaba un pequeño aumento en relación a la inflación sobre el aumento que llegaran a acordar los gremios con el gobierno nacional. Autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023, que fue del 211,4%. Este punto es importante, ya que el presupuesto destinado se pretendía hacerlo de forma retroactiva, otorgando los aumentos desde el 1 de enero al 1 de diciembre. Modificaba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y establecía nuevos criterios para la distribución de presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluían factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión. Actualmente, el Consejo Interuniversitario Nacional le pide al gobierno nacional 7,2 billones de pesos para poder funcionar, mientras la ley vetada por Milley les otorgaba un fondo de 7,3 billones de pesos. Pero frente al veto de la ley, las consecuencias caen en un inevitable recorte del presupuesto, ya que el gobierno nacional solo les otorgará a las universidades 3,8 billones de pesos, la mitad de los fondos que necesitan las universidades para funcionar. Tengo opiniones encontradas con este tema. Por un lado, el acceso a la educación pública es la única forma para igualar oportunidades en un país con casi 23 millones de pobres. Y un sistema político y social que ha hecho de la educación pública argentina una de las más prestigiosas del mundo, pero con un nido de corruptos hijos de mil puta que usan las universidades para llenarse los bolsillos con nuestro dinero. Pero una cosa no quita la otra. La educación es una prioridad humana para salir de la miseria y así se debe mantener. Por otro lado, los problemas de administración en los recursos nacionales han sido saqueados por décadas. Y este problema, si bien no lo creo Milley, el gobierno nacional debe solucionarlo, porque para eso se lo votó. Y si la solución a cada problema va a ser eliminar, cerrar o recortar con la excusa que los anteriores hicieron lo mismo, es seguir en un círculo vicioso donde el inútil anterior justifica al inútil presente, que a su vez viene a justificar al inútil futuro. Poniendo la información de esta forma, esta situación no es nada positiva para el gobierno nacional. Es imposible que tenga un costo cero frente a este escenario. Y sí, es claro que el costo político, sin duda alguna, será enorme. Sin embargo, hay que confiar en que todo saldrá bien, porque encontrarle una solución a esta situación depende de personajes claves que tiene este gobierno. Ya que el presidente Milley y la Libertad Avanza se han encargado de poner en sus listas a las personas más preparadas, intelectual y políticamente hablando, para ocupar las bancas en la Cámara del Senado y Diputados, donde se dará un punto final a todo este conflicto. ¡Suscríbete al canal!